hola nuevamente amigos soy tefe coyote f1 con algo de refrio pero sigo bien y aquí les traigo otro vídeo review sobre uno de mis artículos de colección y el turno es para uno de mis vehículos de colección así es y el turno es para una entrega que era de la colección autobuses del mundo que lo compré sin fascículo pero de todas formas igual me conforme y se trata de el autobús neo plan de alemania y bueno dejó a un lado la cámara y vamos a empezar bueno aquí pueden ver a este hermoso bus tal cual le dije este es marca neo plan es un neo planta ip de alemania es un es un bus interurbano de alemania y bueno aquí pueden verlo como pueden ver las cuatro ruedas giran perfectamente podemos ver que es un color más o menos como beige podemos ver que ese es beige o blanco algo por ahí y pueden ver aquí que tiene unas líneas verdes en este lado y en este otro también aquí podemos ver líneas verdes bueno aquí pueden ver por ejemplo la parrilla frontal tiene por ejemplo incluye su se limpia para brisas sus espejos retrovisores podemos ver que tiene claramente la licencia de neo plan este es un vehículo licenciado bueno muchos muy pocos buses de la colección autobuses del mundo eran vehículos licenciados de hecho habían dos de mercedes y este tiene aquí la licencia de neo planta al cual le dije tiene sus luces podemos ver que dice el nombre de la de la empresa de buses de la compañía de buses schmidt reisen que es una una compañía de buses alemana como turbús pero en alemania podemos ver que la patente dice la patente dice mck 485 de podemos ver sus intermitentes su corona encima el radiador podemos ver que aquí también dice schmidt reisen y de este otro lado también dice el nombre de la de la empresa podemos ver ahí sus sus ventanas de ventilación en él en el techo además incluso adentro se pueden ver los asientos de los pasajeros y los asientos del conductor ahí hay una puerta donde los pasajeros y el conductor se suben en directo al bus y aquí una puerta de bajada donde pueden bajar o descender del del bus podemos ver aquí que sus luces de frenos son de color rojo allí y ahí también podemos ver que también dice aquí en el radiador trasero neoplán y también tiene la patente la patente mck 800 o sea mck 485 de ahí pueden ver un tubo de escape muy muy lindo este bus y bueno ahora vamos a hacer una comparación lo vamos a comparar con mi otro bus de alemania en este caso el setra casforer como pueden ver son exactamente casi del mismo tamaño de la misma longitud de largo y del mismo tamaño como ustedes pueden ver en pantalla exactamente iguales y bueno decirles que voy a empezar a comprar a empezar voy a empezar a completar la colección de hecho me faltan dos para completar la colección autobús del mundo que son un mercedes de brasil y una micro ford de alemán de perdón de bolivia y bueno para recomendar este vehículo si alguien desea comprarlo pueden comprarlo cuando lo vean en el persa bio bio a un buen precio adquieran lo yo recomiendo 100% este bus también recomiendo el resto de la colección porque es una colección realmente muy buena e increíble me encanta demasiado esta famosa colección de autobús el mundo y bueno con esto cierro este vídeo review no me queda nada más que decir soy tefe coyote f1 nos vemos en otro vídeo adiós cambie fuera